con el auspicio del grupo digama expomina perú dos mil veintiuno según encuesta realizada el sesenta y nueve por ciento de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa rumbo minero tv fuente ipsos hola bienvenidos a rumbo minero soy césar campos y lamento la ausencia el día de hoy de jorge león benavides con quien conducimos regularmente el programa lo tendremos la siguiente semana el día de hoy le ofrecemos de verdad un gran espacio vamos a contar con la presencia de jorge luis cáceres ex superintendente de la superintendencia nacional de fiscalización laboral son afil quien nos hablará acerca del presente y futuro de la política minera en el perú y sobre todo lo relativo al impacto laboral también tendremos la presencia del doctor juan carlos rodríguez quien habrá de presentarnos un tema sobre las nuevas tecnologías para una extracción sostenible del oro en la selva una iniciativa que le están llevando muy adecuadamente y también tendremos nuestro bloque de proveedores como solemos presentar muy bien vamos a irnos a las principales noticias del ámbito minero el precio promedio del cobre a mayo de este año se situó en cuatro puntos sesenta y un dólares la libra y fue noventa y cuatro por ciento superior al registrado en el similar mes del dos mil veinte que fue de dos punto treinta y siete dólares así lo indicó la sociedad nacional de minería petróleo y energía inca guangol productor de oro y que opera dos instalaciones de procesamiento de minerales totalmente autorizadas en el perú informó que su producción de oro para mayo de dos mil veintiuno aumentó un noventa y cuatro por ciento sobre una base mensual ya que inca guangol produjo dos mil doscientas diecinueve onzas de oro en comparación con abril del dos mil veintiuno que fue de mil ciento cuarenta y un onzas tras la segunda vuelta de las elecciones generales dos mil veintiuno disputadas entre fuerza popular keiko fukimori y perú libre pedro castillo según el expresidente de la conciencia roque benavides ganosa el centralismo del país ha quedado desnudado además dijo que se ha replicado que lima y el resto de las regiones costeñas se vive aislados de la realidad del perú andino en cumplimiento del convenio suscrito entre minera las bambas y la unidad de gestión educativa local de cotabamba zapurina en mayo los alumnos de la institución educativa huichay pampa recibieron ciento setenta y dos tablas de educativas que facilitarán su aprendizaje en la modalidad virtual estas fueron las principales noticias mineras de la semana vamos a hacer una pausa comercial y de retorno el sector minero será el motor de la recuperación económica del perú este dos mil veintiuno con la ejecución de siete proyectos mineros por tres mil quinientos setenta y siete millones de dólares y la revista rumbo minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector según una encuesta realizada por ipsos el cuarenta y nueve por ciento considera que rumbo minero es la revista líder del sector minero y un sesenta y un por ciento considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones pregunte por nuestros beneficios multitrataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com invierta bien invierta con los líderes presentamos ahora el comentario minero de la semana a cargo de miguel cardos es interesante observar lo que ha venido ocurriendo con la inversión financiamiento y labores de perforación vinculadas a la exploración minera a nivel mundial chile y perú lideraron la lista de países junto con los demás países latinoamericanos y africanos en los que la inversión y exploración minera se redujo sustancialmente en el dos mil veinte a pesar de ello latinoamérica se mantuvo como el principal destino regional de inversión en exploración con el veinticinco por ciento de la cifra global por otro lado a nivel mundial las cifras son diferentes y pintan un desarrollo más positivo de la actividad exploratoria a pesar de los inconvenientes causados por la pandemia durante el primer semestre de dos mil veinte según es ampi global la perforación de más de cuarenta y un mil sondajes en cerca de mil cien proyectos muestra un crecimiento anual de cinco punto tres por ciento de estos sondajes en un número similar de proyectos esta dinámica de inversión estuvo acompañada por procesos de financiamiento agresivo que llegó a más que duplicar los montos reportados en dos mil diecinueve de los sondajes perforados en el dos mil veinte el setenta y ocho por ciento estuvo dirigido a la búsqueda de oro principalmente en minas en operación y proyectos avanzados en cambio la exploración grassroots recibió la menor porción histórica de los presupuestos de la exploración en dos mil veinte con tan sólo el veinticuatro por ciento mientras que la exploración en las operaciones mineras llegó a su a su valor más alto de todos los tiempos con el cuarenta y uno por ciento del total la escasez de descubrimientos mayores de oro cobre níquel y zinc en los últimos quince años permanece entonces como una preocupación mayor relacionada a la declinante inversión futura en exploración temprana en realidad es muy positivo que la exploración global se haya recuperado rápidamente de la disrupción por el covil diecinueve a medida que avanzó el año dos mil veinte mientras que la capitalización bursátil de la industria minera subió en ochenta y cinco por ciento entre marzo dos mil veinte y enero dos mil veintiuno en el dos mil veintiuno y en los siguientes años los productores mineros se mantendrán como líderes en exploración mientras el oro y el el cobre y el hierro tendrá un rendimiento mayor a medida que las economías se recuperan y la creciente demanda por vehículos eléctricos pondrá presión en la demanda de níquel litio y cobalto además por ello tanto el sector minero como el país en general deberán estar preparados para obtener el mayor provecho de esta tendencia global de largo plazo el consenso en favor de la equidad y el desarrollo territorial competitivo y sostenible será esencial para sostener la creciente demanda de metales resguardar la paz social y mantener los mejores estándares ambientales el futuro es nuestro no perdamos esta oportunidad gracias por su atención y nos vemos próximamente muchas gracias a miguel gardoso por el comentario minero de la semana y tal como lo habíamos anunciado tenemos el gusto de presentar a jorge luis cáceres ex titular de la superintendencia nacional de fiscalización laboral sunafis con quien vamos a hablar del presente y futuro de la minería jorge luis bienvenido muchas gracias por estar en rumbo minero muchas gracias por la invitación qué cambios considera que se debería hacer en la actual política minera de nuestro país muchas gracias por su por su pregunta yo creo que cada dos cosas importantes la primera cuestión que el modelo que tenemos del año 91 que fue muy exitoso realmente nos sacó de las cenizas a ser una potencia mundial tiene que ser creemos revisado y revisado en realidad no porque vaya al izquierdo vaya a la derecha sino que las garantías que daba el modelo ya no ya no existen un ejemplo chiquito el artículo 38 de la ley general de minería da un conjunto de garantías al titular minero para acceder a propiedad superficial ya eso ya no pasa ya no sucede el la norma del año 91 señalaba que el ministerio de energía y minas manejaba todos los grandes temas de permisos y autorizaciones bueno ya no pasa ahora tenemos la uefa tenemos sinermin tenemos una fila y la segunda cuestión que creo que está en esta misma línea de acción es que debemos tener en cuenta que en este momento el perú ya está en otro proceso diferente al año 90 para generar inversión minera y este proceso es muy simple es como antes nadie quería venir al perú y todo era barato ahora que perú la estrella todo sube y tenemos acostumbrarnos a que el precio de las cosas el costo de las cosas ha aumentado y todos quieren una parte de la torta comunidades gobiernos todos quieren parte de la torta ahora en el aspecto por favor de la parte regulatoria porque somos considerados dentro de américa latina con los más bajos indicadores de calidad yo ahí creo que dos cosas la primera cuestión es que hay que tener presente que el gran permiso en la parte regulatoria el que maneja todo es el permiso ambiental el permiso ambiental es que te dice quién va a ser el área influencia directa indirecta o sea quién va a recibir la plata es el que te dice quién tiene y quién no tiene quién es el ganador y quién es el perdedor y sabes quién lo hace una consultora que va a San Borja al ministerio de energía y minas y lo deciden entre ellos dos no pues eso no funciona o sea esa es la baja cuestión regulatoria o sea el tipo que esté en Lima va a decir sobre lo que pasa en Cusco o lo que pasa en Huancabelita cuál que es lo que debe hacerse bien simple oye si el tema de la prefactibilidad en los estudios de sensibilidad económica hacen cinco años antes lo que hay que hacer es básicamente llevar más atrás el tema el mejor negociador no es el estado es la propia minera con la comunidad o sea en el modelo anterior porque no funcionaban bien las cosas el estado no ingresaba el problema es como como usted está señalando ahora todos quieren parte del negocio y en realidad no hay para todos hay una intervención además de repente como usted bien sugiere excesiva del estado además por la división que ha tenido justamente en el tema de la regulación no ahora respecto a los desafíos porque Luis del desarrollo sostenible porque es otro factor que hay que tomar en consideración cómo ve la proyección que de mejoría que deberíamos tener en este reto para los próximos cinco años el desarrollo sostenible creo yo pasa creo por una idea central es que en este modelo todos participamos y todos tomamos decisiones conjuntamente esa es la primera cuestión todos decidimos no es que yo decido solo y le doy beneficio a los demás todos decidimos en esa lógica la primera cuestión que deberíamos tener presente es que la minería es lo que va a generar desarrollo para el país la minería ahora qué tipo de minería la pregunta de fondo la minería que tenemos en Perú o la que queremos copiar de Chile una minería de alto valor agregado el desarrollo sostenible no solo es el tema ambiental mira dramático 100.000 chicos sal termina la universidad cada más menos sabes cuántos consiguen trabajo con alto valor agregado no no llegan ni al 10 por ciento 10.000 los otros 90.000 saben ellos qué van a hacer la minería es el gran espacio para desarrollar o sea debemos pasar de hacer ticapiedreros a generar valor agregado el desarrollo sostenible sólo se logra con básicamente generando valor agregado y obligándonos todos empresas y estado a ir más allá de lo que hemos estado haciendo me explico que deberíamos por ejemplo ver si tenemos ahora el índice que es un boom tenemos básicamente todas las tierras el indio que se trabaja con el zinc lo que creo que deberíamos comenzar a repensar es que el estado si tiene que ponerle interés a que las empresas comiencen a hacer mayor investigación o sea las empresas no pueden estar solas por el mundo y en el tema del desarrollo sostenible hay que tener mucho cuidado que una cosa es llegar a acuerdos y otra cosa es imponer desde el lado del izquierdo de la derecha los acuerdos eso no tiene sentido si no esa ventana de oportunidades de los superprecios del cobre la vamos a ver pasar así como vimos pasar el salitre vimos pasar el guano va a pasar lo mismo y no tiene sentido otro aspecto que se ha puesto en discusión porque luís es lo relativo a que si la consulta previa debe ser antes del proceso de exploración o previa a la explotación como era lo razonable cuál es su punto de vista primera cuestión la consulta previa es sobre pueblos indígenas en la mayoría casi el 95 por ciento de los proyectos mineros en zona de sierra no no hay consulta previa que no son catalogados como pueblos indígenas primera cuestión eso pasa mucho por la por la amazonía la cuestión de fondo es preguntarme la consulta previa es un proceso examen o sea es un proceso para determinar si efectivamente yo voy a ser posible poder ingresar a hacer cualquier tipo de actividad cateo prospección exploración de un punto de vista purista la consulta previa debería ser un momento anterior a cualquier proceso de aproximación al cateo a la prospección o la exploración lo que pasa en perú en que pero no hacemos mucho castillo ni hacemos mucha prospección y todo entra de frente a la exploración pero en términos técnicos si yo voy a ingresar aunque sea hacer trabajos de verificación hidrológica debería haber una previa consulta eso hablo estrictamente en pueblos indígenas saliendo los pueblos amazónicos que de alguna manera cualquier ingreso de dinero les cambia la vida o sea llevar 20 soles nuestros le cambia la vida un pueblo que no maneja dinero pero eso no es necesariamente la regla general en en las zonas altandinas eso lo bueno es decir una cosa hay otra cosa es diferente correcto jorge luis finalmente lo que se puso en discusión ahora en la campaña electoral la redistribución del candom y las regalías cómo ve esto debe reformularse de alguna manera es una magnífica pregunta césar el sector minero nosotros que trabajamos en el sector minero sabemos muy bien una cosa cualquier norma le tenemos pan o sea la impredecibilidad del cambio normativo no vale tener una mala norma que una buena norma para el futuro esa es la primera regla la segunda regla es prefiero yo auto regularme que básicamente es que me impongan un impuesto que es la el viejo tema del aporte voluntario ese es un poco la el marco de la cancha segundo marco de la cancha que nosotros tenemos con chile que nuestro primo romano con el que competimos una va a ser una base impositiva muy semejante lo único que pasa es el sobreprecio la pregunta yo creo que es otra la pregunta es cuando yo tengo sobreprecio que no depende de mí o sea no es que perú hizo maravillas para que suba el cobre cobre subió porque en londres subió porque china está produciendo más allí podría verse un mecanismo de ajuste pero transitorio sobre el sobreprecio porque en verdad lo que tú vas es sobre lo que vendes y la sobre la ganancia no leemos sobre ganancia esa ganancia adicional que es por efectos de la venda y va a ser tan temporal como sea posible el gran problema de estas modificaciones tributarias es que lo temporal se convierte en permanente es la historia del perú y generas expectativas tontas o sea todo el mundo piensa que va a hacerse millonario o sea discúlpenme mira el caso de michiquillay fondo michiquillay algo de 300 millones de soles esas 300 familias piensan que un millón de soles es suyo o sea club o sea no es que es vinido porque es un beneficio individual es un beneficio colectivo de bien social para obras públicas entonces el ajuste que quiere hacerse es un ajuste coyuntural y es un tema técnico no es político no es ideológico es técnico otra cosa diferente es la repartición de las decisiones los beneficios y los costos de un proyecto me explico en este momento en perú la regla general es el tipo que tuvo la propiedad ser con componente minero ya no tiene que trabajar más no ya no trabaja más porque van a transferir toda su vida pero el tipo que está 50 kilómetros a mala suerte tú vas a ser millánacón a partir de ahora ya eso es lo que tú ves la suerte la suerte inconsistencia que debería pasar acá bien simple primera cuestión es que revisar las áreas de influencia directa indirecta y ver cómo tomamos una decisión conjunta solidaria segunda cuestión esto esto no es un modelo de beneficencia no es un modelo de partnership yo me obligo a cosas y tú me das cosas un contrato pero en un país donde la vida de ciudadanía nadie paga impuestos es casi imposible oye disculpa nadie solo todos queremos beneficios nadie quiere obligación soy yo nadie quiere pagar impuestos menos vas a querer cumplir las obligaciones con un contrato una empresa minera cuál debería ser la regla la regla creo que pasa por dos cosas primera cuestión el estado realmente debe dar igualdad de armas a los instales igual de información igual de derechos y comenzar a discutir cómo pasa en cualquier parte del mundo mira el perú ya no tiene la posibilidad de entregar tierra superficial de la nación a privados ya no puede porque si tú vas a ver todo está lotizado pero lo hemos lotizado totalmente entonces cualquier ingreso aunque sea en posesión invasión el modelo que más nos guste va a terminar siendo una afectación las mineras mira de ríplica las mineras tienen menores derechos a pesar que el artículo 38 39 de la ley de minería les da por eso no lo tienes solo tienes un papelito llamado concesión minera que te da un montón de atributos a ver si los puedes lograr te deseo la mejor de las suertes así no lo puedes lograr bueno eres malo en el negocio muchas gracias de verdad porque es casi por estas interesantes aproximaciones sobre lo que debe ser la política minera vamos a tenerlo nuevamente aquí en rumbo minero una pausa y retornamos somos parte de it un corporation transnacional con más de 100 años brindando soluciones para la gestión inteligente de energía contamos con una gran base instalada dentro del sector minero experiencia que nos llevó a implementar nuestro centro de servicios en la ciudad de arequipa donde atendemos a nuestros clientes con estándares de nivel global y con powering business worldwide muy bien ahora presentamos el segmento de análisis financiero desde wall street en nueva york como siempre a cargo de jose gonzález adelante jose la pandemia de la covid 19 ha afectado américa latina en peor medida que sus pares en los mercados emergentes en tanto que los países de la región no cuentan con economías de escala como las asiáticas y carecen de buenos índices de productividad en lo que el fondo monetario internacional ha llamado en su última actualización de abril una recuperación divergente la región vería su futuro económico con menor dinamismo que las economías desarrolladas que cuentan con recursos fiscales y monetarios que están posibilitando rebotes económicos de magnitudes considerables así tal circunstancia representa índices de riesgo crecientes para las calificadoras de crédito e inversionistas que ven en el potencial deterioro económico y financiero razón para demandar mejores retornos y en sus explicaciones sociales y políticas consideraciones de mercados alternativos en casos como el de panamá donde el deterioro de las carteras de crédito de la banca en virtud de la ausencia de un banco central por una economía dolarizada podría forzar un rescate bancario desde un gobierno endeudado una rebaja en la calificación de crédito podría ser inminente este año lo mismo en colombia donde el rechazo social a la reciente propuesta de reforma fiscal podría deteriorar las cuentas nacionales ahora bien en lo que se refiere al sector minero el riesgo se viene dando en las dos en los dos principales países productores de cobre por cuestiones políticas las elecciones para la asamblea constitucional en chile y las presidenciales en perú han generado que ambos países estén bajo observación sin posibilidad de cambios en el cortísimo plazo el riesgo dada la solvencia fiscal y de balanza de pagos de ambos países es más bien regulatorio en previsión de cambios en regímenes legales fiscales y medioambientales que afectarían directamente al sector minero señalan los inversionistas sin embargo que el mismo riesgo está generando presión en los precios del cobre en función de percepción de potenciales efectos en la producción que favorecen la inversión en el metal por otro lado la percepción que gobiernos con metas sociales requieran de mayor producción minera y que puedan coadyuvar en verse resistencias locales a la producción podrían favorecer a la minoría siempre y cuando el sector público y los productores lleguen a acuerdos constructivos allí como se dice en inglés el silver lining nos vemos la próxima semana en rumbo minero desde nueva york muchas gracias a jose gonzález desde wall stream nueva york con el análisis financiero de la semana como habíamos anunciado tenemos el gusto de presentar al doctor juan carlos rodríguez él es docente de ingeniería química de la universidad de ingeniería y tecnología utek vamos a hablar con él como también habíamos adelantado sobre las nuevas tecnologías para una extracción sostenible del oro en la selva un interesante proyecto que están desarrollando bienvenido señor rodríguez muchas gracias por la invitación y gracias también por el interés en contarles un poquito más del proyecto cuéntenos efectivamente cómo es esto de esto sí bueno en en utek tenemos varias líneas de investigación todas orientadas hacia hacia resolver problemas complejos de nuestra sociedad tanto a nivel nacional como mundial y uno de ellos en el caso de peruano pues en concreto es la minería sabemos que tiene muchos conflictos que hay muchos problemas detrás y en particular en el caso por ejemplo de la extracción de oro en lugares como madre de dios pues hay una gran extracción ahí tenemos mucho oro ahí pero las tecnologías que se usan no son del todo sostenibles de hecho el aparato en general operativo no es muy eficiente entonces crea algunos problemas nosotros lo que estamos tratando de hacer es desarrollar un conjunto de metodologías sostenibles o de mayor sostenibilidad que permitan resolver este problema o darle nuevas herramientas a los mineros artesanales de la zona de tal manera que nos enfoquemos de hecho no sólo en el oro sino uno de los diferenciales del proyecto es también enfocarnos en las tierras raras que están en gran cantidad también ahí pero que hasta el momento no han recibido ningún interés por parte de las actividades extractivas que se desarrollan en función a ello cuáles son los primeros objetivos que se han trazado y podría de repente desarrollarnos un poco mejor los impactos que causan positivo por cierto al sostenimiento claro empezando por uno de los de los problemas principales que tenemos en madre de dios y en otros lugares en la cuenta amazónica es el uso de mercurio para el para la obtención para la separación del oro una vez que se han hecho los procesos previos de concentración hay alternativas que tratan de usar otros insumos como por ejemplo el cianuro que se sabe que puede ser muy bien usado y muy eficientemente a gran escala pero también causan un poco de preocupación el hecho de usar esto en pequeñas operaciones con gente no tan capacitada y también pues en un ambiente con que tienen un control un poco más difícil entonces ante esta posibilidad lo que estamos tratando de desarrollar nosotros son tecnologías más limpias para una extracción de oro a través de métodos hidrometalúrgicos usando insumos de menor impacto ambiental cloruros hipoclorito y de tal manera también que esto venga acompañado no sólo por esta etapa de extracción sino también por un mejor análisis de las etapas previas como en toda operación minera pues después de la extracción pueden venir etapas de clasificación y concentración que en este momento se hacen de manera muy artesanal son muy eficientes de hecho son increíblemente eficientes pero aún así pues son muy empíricas y se basan mucho en un ensayo y error o en la capacidad visual del operario de turno para poder separar identificar dónde hay dónde está el oro donde no entonces nosotros estamos tratando de acoplar esta parte de extracción en sí de la exhibición del mineral del oro perdón con etapas previas de clasificación y de concentración que puedan darnos una mayor tecnificación y que dicha tecnificación nos ayude también a repotenciar o a mejorar incluso económicamente la posibilidad de que los mineros artesanales puedan hacer pues este un trabajo más atractivo para ellos muy interesante lo que nos señala el área donde ustedes están desarrollando esta iniciativa es la localidad la región de madre de dios que todos sabemos hay una práctica de minería ilegal muy intensa causando contaminación y de deforestación como impacto en todo caso la aplicación de su iniciativa contra este frágil esta es una pregunta muy muy buena porque en realidad también nosotros no podemos trabajar no podríamos trabajar pues con mineros ilegales obviamente entonces lo que tenemos es un conjunto de mineros artesanales que ya están este formalizados estamos trabajando con ellos para tener pues una una muestra también hecha dentro de un ambiente más responsable no están usando mercurio por ejemplo es un poco difícil el el conseguir estos contactos pero estamos este haciéndolo y el impacto que estamos tratando de 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 llevar de de lograr es justamente el convencer a las personas que ya están haciendo una minería artesanal que podrían extraer aún más o podrían tener alguna ganancia aún mayor usando técnicas de mayor grado de complejidad de mayor tecnología entonces ahorita por ejemplo lo que se hace en en madre dios para para contarles brevemente a todos es extraer la cantidad de de sedimentos de de algún lugar esto pasa por un plan inclinado con alfombras la tecnología es súper interesante por la simplicidad que tiene y por lo efectiva que es pasa por la alfomba una alfombra entonces los minerales pesados tales como el oro y otros más pues se quedan atrapados en la alfombra van cayendo después en estas alfombras pasan por un proceso de lavado y de concentración todo esto como les digo muy empírico después tienen un concentrado que se separa gravimétricamente aprovechando la la alta densidad del oro entonces en este camino pues como les digo hay hay muchas posibilidades de mejorar los procesos y lo que estamos tratando de hacer es de empezar incluso trabajando solamente con algunas zonas que ellos mismos reconocen como no eficientes no o con algunas o con algunas muestras que ellos reconocen como no eficientes según algunos cálculos que tenemos en el procedimiento en los procesos que están haciendo ellos aunque hay un gran porcentaje de oro que no está siendo utilizado y aparte se queda con un concentrado que es rico en tierras raras entonces hay una gran posibilidad también de poder pues este empezar empujando un poquito esto y creo de hecho que el segundo diferencial que tenemos en el proyecto el primero era en la consideración de las tierras raras el segundo diferencial es que estamos tratando más bien de primero entender cómo es la eficiencia de los procesos actuales para después convencer a los a los mineros artesanales que hay otras opciones porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que durante mucho tiempo pues hemos presentado nuevas alternativas hemos presentado nuevas opciones para para reemplazar algunas técnicas nocivas pero el problema es que si el el mismo minero si la misma si el mismo usuario en los términos que que usamos ahora cuando hablamos de un diseño basado en el usuario si el mismo usuario no está convencido de un beneficio pues no va a haber una aceptación de tecnologías entonces estamos tratando de desarrollar esas tecnologías que puedan ser mejor aceptadas finalmente y muy brevemente le ruego doctor rodríguez están recibiendo instituciones o del sector privado por el momento estamos recibiendo el apoyo principalmente de fondecit este brazo de concitec y del banco mundial recibimos un financiamiento importante hace dos años para empezar a desarrollar este proyecto así que mayoritariamente viene de esta parte y tenemos como instituciones aliadas es importante mencionar también a la universidad nacional de ingeniería la uni a través del profesor Humberto chirif que es este geólogo de la UNAMAD la universidad nacional amazónica de madre de dios con la doctora lisset rodríguez que un poco el tema ambiental y también con el imperial college a través del profesor pablo brito es un proyecto interdisciplinario que estamos desarrollando muy bien agradecemos mucho doctor juan carlos rodríguez por haber estado con nosotros y desarrollado de verdad con bastante amplitud y precisión acerca de esta iniciativa por la cual lo felicitamos también muchas gracias muchísimas gracias este un gusto haber conversado con ustedes fue con carlos rodríguez docente de ingeniería química de la universidad de ingeniería y tecnología UTEC hablándonos de esta interesante iniciativa hacemos una pausa comercial y regresamos contacto corredores de seguros más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital todo gran desafío implica riesgos juntos podemos superarlos contacto corredores de seguros damos pase ahora al bloque de proveedores mineros en rumbo minero tv damos pase al bloque de proveedores del sector minero el día de hoy contamos con la grata presencia de miguel gonzález gerente general de construcciones prefabricadas coprefa aquí nos hablará acerca del desarrollo de su empresa miguel como siempre bienvenido a nuestro programa gracias césar gracias muchas gracias encantado de estar acá y productos y servicios ofrece coprefa y cuánto tiempo de existencia tienen al mercado en el país bueno mira nosotros tenemos más de 25 años haciendo estos módulos de estos campamentos básicamente lo que nosotros estamos tenemos una planta integrada donde hacemos todo desde el poliestireno expandido los paneles las estructuras hacemos ingeniería no dependiendo si el cliente no la no la no las pide hacemos lo que es la procura la la el la fabricación el montaje no el mantenimiento de los campamentos y entregamos completamente si el cliente quiere también amoblado se lo entregamos camas camarotes sillas mesas y bueno tenemos empresas que nos hacen digamos son nuestros asociados en la cual desarrollamos pues los comedores no las lavanderías las plantas de tratamiento de agua de desagüe si quieren un sistema de de detección o extinción de incendios también lo hacemos digamos con ellos no pero eso es básicamente lo que hacemos también compramos los campamentos recompramos los campamentos y muchos este clientes nos dan las ventas por encargo no es como si no vende mi campamento o modifícamelo para las comunidades a la niñas a mi vida generalmente hacen un módulo grande y después lo cambian pues para que la dan pequeñas casas no y eso también hemos hecho en varias unidades mineras de acuerdo miguel y cómo se viene desarrollando desenvolviendo el segmento donde ustedes operan y qué proyecciones comerciales tienen para el año 2020 bueno mira ha sido muy bueno la verdad que dentro de la pandemia hay sectores que han crecido y el nuestro básicamente todos nuestros nuestro sector ha crecido de que por el tema de distanciamiento si antes dormían en una habitación cuatro obreros digamos hoy tiene que dormir uno o dos separados con distanciamiento social entonces las mineras han deseado han incrementado su su adquisición de dormitorios para sus campamentos mineros no solamente a nosotros a muchas empresas que estamos en el rubro este año de pandemia nos ha ido muy bien no totalmente de acuerdo una de tercera pregunta en las construcciones prefabricadas también requieren algún tipo de innovación alguna de ellas ustedes deben haber aplicadas haber aplicado últimamente sí correcto en los últimos dos años hemos desarrollado construcciones básicamente lo que le llamamos los módulos expandibles es básicamente un contenedor de 14 metros cuadrados y expandiéndolo se va a 52 metros cuadrados es muy rápido de hacerlo también hemos sacado las carpas metálicas o nosotros le llamamos los iglú metálicos que es una este indecopi nos dio una patente le hemos patentado son básicamente módulos o carpas metálicas son paneles de que tienen alma de poliestireno expandido y son muy térmicas muy pero muy térmicas y son muy limpias no sobre todo no se nota como si estuviera pues dentro de un de una carpa normal no es mucho más limpio no se ha vendido mucho hemos vendido ese producto muchísimo básicamente porque es muy rápido y es tan competitivo con el precio como las carpas normales no eso es básicamente y estamos trayendo ahora unas carpas inflables no se inflan que es digamos como un juego infalable pero en vez de que es el juego pues es una carpa con cierre y en 20 minutos ya tienes un espacio pues de 9 metros cuadrados no y esa carpa también se puede colocar eh digamos de calefacción o sea hay un aire caliente que entra y sale y se va renovando todas las paredes y la verdad que pues es muy térmico no es básicamente eso lo que hemos avanzado en en innovación muy interesante miel finalmente de manera muy breve por favor eh cuéntanos cómo impacta positivamente la minería en el trabajo que ustedes eh realizan y cuántos colaboradores eh tienen en este momento cuántos son la masa laboral que los acompaña correcto mira a nosotros el impacto en realidad es de nuestro sector es está creciendo no eh nosotros tenemos 60 trabajadores promedio eh digamos fijos y cuando salen obras llegamos hasta los 200 o 250 trabajadores ¿no? que son temporales ¿no? que son temporales hoy estamos trabajando en tres proyectos en 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 poderosa en inmaculada ¿no? en la cual este tenemos bastante trabajo y eh a lo que viene de la digamos tú sabes que la minoría es una de las eh sectores que da mucho mucho pero mucho ingreso al Perú entonces hay que cuidarlo ¿no? y y en este rubro hay que seguir adelante básicamente ¿no? así es no nos queda otra no nos queda otra muchísimas gracias Miguel de verdad muy interesante por por todo este emprendimiento que están eh desarrollando muchas gracias gracias nos vemos cuídate chao Miguel Miguel González gerente general de construcciones prefabricadas coprefa hacemos una pausa y retornamos gcg advisors financiamiento para proyectos mineros gcg advisors capital para ampliación de operaciones gcg advisors portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano gcg advisors alternativas seguras de primer nivel para su compañía gcg advisors en norteamérica pensando en el perú vamos ahora al bloque del instituto de ingenieros de minas del perú querida comunidad en el año de nuestro bicentenario nacional atravesamos una crisis sin precedentes una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país y ello involucra desde luego el impulso de nuestras actividades productivas por este motivo y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia el instituto de ingenieros de minas del perú y el comité organizador de perú min 35 el cual presido desarrollará rumbo a perú min edición bicentenario cuya narrativa central será generando prosperidad para los peruanos rumbo a perú min busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo en estos espacios de conversación y debate se espera la participación de autoridades académicos empresas privadas comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la presidencia y al congreso de la república y es que una propuesta de desarrollo en el perú para que sea exitosa debe tener al sector minero como un pilar fundamental de igual manera junto a las propuestas sobre política del sector necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país el programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales así como a las comunidades sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos bueno ha sido muy interesante la entrevista que hemos sostenido con jorge luis cáceres quien nos ha dado una aproximación bastante exacta sobre los desafíos problemas retos que tiene establecer una nueva política minera para los próximos cinco años sobre todo en el aspecto regulatorio y en lo que abordamos finalmente en la distribución del canon y las regalías ojalá que su enfoque pueda ser siempre tomado en cuenta asimismo saludamos esta entrevista que hemos tenido con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez docente de ingeniería química de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC acerca de esta iniciativa de implementar nuevas tecnologías para una extracción sostenible del oro en Madre de Dios ojalá más instituciones se puedan sumar para apoyar bien vamos a dar pase ahora a la promoción de Expomina la gran feria tecnológica minera adelante Alfredo en el año de nuestro Bicentenario Nacional el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país así Expomina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores participa con nosotros en la gran feria minera de Lima presidida por Víctor Govitz de compañía minera Antamina no dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero Alfredo muchas gracias y usted ya lo sabe si quiere ampliar su red de negocios y ser muy efectivo como proveedor en todo lo que significa la actividad minera anuncie en la principal revista del rubro que es el rumbo minero y así lo acreditan además los indicadores de la prestigiosa empresa Ipsos según encuesta realizada el 49% de los entrevistados considera a rumbo minero como la mejor revista del sector minero además 61% de los entrevistados considera a la revista rumbo minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero Fuente Ipsos hemos llegado al final de nuestro programa le agradecemos mucho su sintonía ya lo saben todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde antes de los programas políticos vamos inmediatamente al programa Perú Construye Expomina Perú 2021 Expomina Perú 2021 Expomina Perú 2021 Improces 到晚 ¿A借ление a perfectulio? de labuilding